Bienvenidos a otro segmento de Mejor Cada Día. Hoy vamos a entrevistar a un gran amigo y profesor de yoga, el amigo Bander Elias Botelo. Vamos a leer un poquito sobre la bibliografía de Bander. Es nacido en Brasil, desde adolescente le surgió el interés por la espiritualidad y el yoga. Comenzó sus estudios de yoga en Santa Mónica, USA con el linaje Sivananda. Luego en Panamá estudió con las hermanas Niusan. En Argentina estudió en la Federación Argentina de Yoga, graduándose como instructor yoga paricharya. Y también está certificado por la International Yoga Federation. El International Sivananda Yoga Vedanta Center también le otorgó el título como Yoga Siromani. ¿Qué significa Yoga Siromani, Bander? Se llama la joya de la corona de yoga. La joya de la corona del yoga. La joya de la corona del yoga. Luego fue formado como maestro de Reiki Usui por el doctor Juan Martín Arrazola, de Colombia. Y también como Kundalini Reiki Sensei por el maestro Claudio Márquez, en Argentina. Actualmente es profesor titulado de yoga en distintos establecimientos de Panamá. Y actualmente forma parte del equipo de yoga en Light Worker Center. Bienvenido, Bander. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, queremos hacerte unas preguntas básicas sobre qué es el yoga, cuánto tiempo llevas, qué es lo que recomiendas. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es realmente el yoga? Es decir, ¿de dónde viene? La yoga surgió de la India como 5.000 años atrás y significa unión. Unión, mente, cuerpo, espíritu. Y la finalidad última de la yoga es iluminar. O sea, la finalidad última de la yoga es iluminar. ¿Pero iluminar el qué? ¿La mente, el espíritu? Iluminar el espíritu, o sea, es alcanzar la iluminación. Alcanzar la iluminación. Pero entonces, ¿los ejercicios que una persona hace de yoga físicos le lleva básicamente hacia esa iluminación espiritual? Uno de los procesos, ¿no? Que la iluminación hay que meditar, son todo procesos, los pasos de Pantajali, que hay que, la última finalidad es el samadhi, que es la iluminación. La finalidad última de la yoga es conectar con el Ser Supremo, o sea, iluminarte. O sea, que todos los procesos que hacemos de ejercicio físico, todas las, ¿cómo se dice? Asanas. Todo eso lleva al propósito de la iluminación interna. Si todo lo practica como debe ser, con toda la filosofía, con todas las normas, es un paso a iluminar. Pero es una cosa, un trabajo arduo y hay que dedicar totalmente a eso, ¿no? Dedicar 24 horas a ese proceso. Cuando tú dices iluminación, y perdona, te estoy preguntando como si yo no supiese nada de yoga. Cuando tú haces iluminación, ¿cómo se aplica eso en el día a día? En el estrés que todos tenemos, en el corre-corre. ¿Cómo se puede aplicar esa filosofía en el día a día? Bueno, Miguel, es ser mejor cada día. Eso, tú, el contacto con la gente, procurar ayudar la medida posible y trascender los problemas que se hubiera y evitar todos esos problemas. Y las cosas que te molestan, que entran por un oído y salen por otro y no dar, no chocar con la gente. Que el problema del mundo es muchos choques. Choques del ego, choques de diferentes formas. O sea, básicamente sería como aprender a convivir de una manera más amorosa, más en paz y espiritual. Eso es básicamente el fin final del yoga. Sí, la finalidad, la última es, como te digo, la finalidad, la última de yoga es iluminarte. Hacer uno con el todo. Uno con el todo. Esa es la palabra realmente de yoga, ¿no? Sí, unión. Yoga es unión, yuk, unión. Unión, unión con qué otro. El ser mínimo, ser pequeño nosotros con el ser mayor. Sí, el ser, el micro con el macro. Interesante. ¿El yoga, de dónde procede? ¿De la India, Bander? Sí, procede a la India, con los maestros primeros fundadores. Son los de la India y tienen un probado 5.000 años de vida. Puede tener mucho más. 5.000 años probados. O sea, por parte, arqueológicamente, descubrieron estatuita, haciendo yoga en 5.000 años atrás. Puede tener mucho más, pero probados 5.000 años. 5.000 años, bueno, son bastantes años. Entonces, en realidad, ¿conocemos quién fue el fundador del yoga, de alguna manera? ¿O alguna rama fundadora del yoga? No, no hay que ser. Pantajali fue el padre de la yoga moderna. ¿Pantajali? Pantajali fue el que estructuró las normas de la yoga. Pero no, se habla que fueron los maestros. Pero con los años fue así, fue así perfeccionando. Y actualmente estamos, donde estamos, la yoga moderna, ¿no? Hay muchos yogas. Uno oye el yoga, ¿cómo se llama? Kundalini. Diferentes yogas. ¿Hay alguno que sea más eficaz, digamos, para la vida del día a día? Para tu postura. O en realidad todos tienen beneficio, como imagino. Sí, todo tiene beneficio. Que varía son los estilos. Hay estilos suave, estilos terapéuticos, estilos atléticos. Eso que varía los estilos. Para el yoga, en general, es una sola. En general, es Hatha Yoga. Pero dentro Hatha Yoga, hay diferentes estilos. ¿Tú practicas en específico? Yoga clásico. Y Yoga Shivananda, ¿no? Que es mi formación clásica. ¿Eso es una combinación de diferentes yogas o la línea? Es una línea, pero el maestro, fundado por el maestro Shivananda, que ordenó y su discípulo Vishnu Devananda, que formuló esta forma de yoga, que varía los maestros, son la secuencia de cada. La yoga es una. Pero cada maestro tiene su secuencia específica para encarar la sesión de yoga. Tú me comentaste que habías hecho un curso intensivo de yoga, una certificación con qué compañía, con... Sí, es Shivananda. Shivananda tiene certificación mundial. La certificación mundial está a base de 21.000 certificaciones actualmente, desde el año 69, la formación de Shivananda, la formación en el occidente del año 69. Y actualmente está a base de certificación, está al número 21.000 certificado por esta línea específica de yoga, que es Yoga Shivananda. Y reconocido a nivel mundial, me imagino, en cualquier país, ¿no? Sí, sí, es la escuela más desfundida. Y la escuela, la única escuela que tiene los suami, tiene una formación laica y la formación religiosa. Tiene los suami, tiene la parte que se forma suami, que es la parte religiosa, ¿no? No se parte en sentido. Sí, es la única gran escuela que tiene estas dos secciones. ¿Cuánto tiempo llevas practicando el yoga? Bueno, la inquietud tengo desde adolescente, ¿no? Pero en esta época era mucho difícil encontrar un maestro que te podría enseñar. Hoy en día es un boom, ¿no? En todo lado te encuentras por video, por todo lado te encuentras televisión, todas esas cosas. Pero 30 años atrás era muy difícil encontrar un maestro, un instructor, un profesor, alguien que... Entonces aprendí, comencé a aprender por la mayoría de la gente, a través de libros. Y eso, pero más la parte filosófica, porque la parte práctica no tenía forma de hacerlo completamente, ¿no? ¿Tú practicas a nivel personal todos los días? Sí, mi horario es levantar a 4 y 15 de la mañana, todos los días, de lunes a lunes. Y hacer mi práctica diaria, como una hora, una hora y media. ¿4 y 15 de la mañana, todos los días? ¿Una hora y cuarto antes de empezar las clases? Sí, es mi... La primera cosa que hago en mi vida es yoga. Todo el día levantar, lo que hago es yoga. Primera tarea del día, primer contacto de yoga. ¿Todos los días? Todos los días de mi vida paro de cabeza, de 15 a 30 minutos diario, todo el día. O sea, que una hora y cuarto todos los días, como práctica personal, aparte de las clases. Una hora, básicamente, una hora, ¿no? Yo levanto a las 4 y 15, hasta las 5 y 15 estoy... Estoy... Claro.